Marvel Studios rompió el internet este viernes al revelar el primer tráiler oficial de Avengers Endgame, título del final de los Vengadores. En poco más de dos minutos se aprecia que Thanos logró su primer objetivo, es decir, aniquilar a la mitad de la población mundial y del espacio con el fin de establecer su reinado. Iron Man queda a la deriva del espacio y a punto de morir, pues cuando ocurrió el chasquido mortal no estaba en la Tierra. Punto. El tráiler sorprende con el regreso de Hawkeye y la integración oficial de Ant-Man como Vengador. ¡Suscríbete al canal!